¿Te has fijado en esos dos? Son como dos cachorros esperando así, todos mansos. No se va porque el primo Asad no se va. ¿Por qué no se va? Melike, dile que se vaya. ¿Cómo se va a ir? Te quiere. Y mucho, la verdad. Por eso no se va. ¿Y eso es amor? Pues que Dios maldiga este amor. Maldito sea su amor, dirás tú. Pero anoche perdió la razón al pensar que te podía pasar algo. Mi niña, mujer, no te quita los ojos de encima. Ni siquiera se atreve a tocarte. Ese chico te quiere muchísimo. ¿Qué clase de amor es ese? No puedo seguir así. ¿Quién sabe lo que va a hacer? Miran se acabó para mí, Melike. No me dejes volver a verlo. Ni ganas tengo de verle la cara. Pero, niña, ¿por qué te reconcomes si te lo guardas dentro? Sí, el hombre está casado. Lo has descubierto. Pero, ¿por qué no hablas con él y le pides explicaciones? ¿Qué más da? Y encima se me ha atascado su anillo. ¿A dónde vas? Miran. Vete ya. ¿Me voy contigo o no me voy? Esto es una locura. ¿Quién eres tú para llevarte a Reyyan? Tú vete también. Iros los dos y dejadme en paz. A ver si puedo respirar de una vez. Te dejé sola una vez, Reyyan. Y este te raptó. No volveré a dejarte. Ya te perdí aquella noche. De repente desapareces. Y Gonul casi se muere. ¿Qué le pasó a Gonul? La apuñalaron. La apuñalaste. Es lo que nos dijo. Apuñalaron a Gonul, ¿eh? ¿Y crees que fui yo? ¿Y vienes aquí y me dices que fui yo? No, Reyyan, yo... Los Slambéis sois todos unos mentirosos. No se te acaban nunca las mentiras, Miran. Qué vergüenza. Y ahora vienes a decirme que la apuñalé. Ya basta. No pienso permitirlo. Este tipo se presenta aquí. ¡Padre! Oh, no. El señor Hazar. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¡Eh! ¿Qué demonios estás haciendo? Voy a llevarme a Reyyan. ¿Y te atreves a decirme que has venido a llevártela? ¿Quién te crees que eres? ¿Con qué derecho crees que te la puedes llevar? No vale la pena pelearse con este miserable... ¿Tú qué demonios haces aquí? ¡Eh! Tío, he venido a hablar con... Intento mantener a mi hija lejos de vosotros y venís tras ella como buitres. ¿Queréis volverme loco o qué? Te recuerdo que me encomendaste a Reyyan. Y estoy tratando de... ¡Esa encomienda ha terminado! ¡Se acabó! ¿Sabes acaso lo que es tener una hija? La llevo en el corazón. ¡En el corazón! Porque los padres llevan a sus hijos en el corazón. Es el lugar más alto, más seguro y más verdadero. Y solo confían a sus hijos. A alguien que los guarde también dentro de su corazón. Te confié a mi hija. Con su vestido blanco para que la guardaras, la protegieras y la quisieras. Pero tú la destruiste. Le arrancaste el corazón y lo tiraste. Nos quemaste el corazón a toda la familia. No tuviste ninguna compasión de nosotros. Y aún no has terminado. ¿Cuándo te vas a detener? ¿Cuándo vas a parar de hacernos daño? ¿Cuándo lo harás? Estás jugando con fuego, Miran Aslanbey. ¡Con fuego! Ya se me ha acabado la paciencia. Te mantendrás alejado. No volverás a meterte con mi familia. Venga, hija. Nos vamos de aquí. Gracias, abuelo. Gracias, abuela. Gracias, abuela. Lo siento mucho. Gracias. Y nuestras cosas. Vendrá a buscar las risas, Melike. Mi padre no pudo llevarme en su corazón. Nunca pudo llevarme. No sé cómo un padre quiere o protege a su hijo. Porque yo no he podido vivirlo. ¡Por culpa de Hazar Sadolú! No conocí ni a mi madre. Ni a mi padre. Ni a mi padre. Y ahora dime. ¿Cuál de nosotros tiene el corazón de piedra? ¡Dímelo! Hija, ya hemos terminado aquí. Sube al coche. Tú también. Lo que te dije era la verdad. Si aún así quieres odiarme, adelante. No te preocupes. Yo también te odio a ti. Desde ahora eres mi enemigo mortal, Miran Aslanbey. No lo olvides nunca. No quiero que vuelvas a acercarte a mi hija. No te preocupes, mi hija.